¿Dónde está la selva? Esto es totalmente nuevo. Nadie nos dijo que sería totalmente nuevo. A ver, algo salió mal. Bienvenidos a Jumanji. ¿Qué demonios es esto? ¿Estamos en un videojuego? Cada uno tenemos tres vidas. Si pierden las tres, el juego se acabó. Este sitio es muy peligroso. Aquí debemos tener los ojos bien abiertos. ¿Eso qué rayos fue? La siguiente aventura es incluso más difícil. Las amenazas son mayores. Los animales más feroces. Y esta vez no todos se irán del juego con vida. ¿Cómo le ganamos al juego si el juego no funciona? Tiene que haber una forma de ganar. ¿Qué le hizo Spencer al juego? ¿No? ¡Aaah! ¡Gracias!